Dios es santo, alabado sea el Señor, dígalo conmigo, sigan repartiendo los CDs, no se quede nadie sin uno, todos Hoy yo te canto y te doy gloria, porque eres digno de toda mi adoración Eres mi vida, eres mi todo, cuando estoy solo, yo me pongo a cantar Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo, santo, tú eres santo Desde tu trono, me das las fuerzas Que a cada instante, yo necesito de ti Por eso en todo, siempre yo triunfo Y en mi victoria, yo me pongo a cantar Tú eres santo, santo, santo 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 Tú eres santo, 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 santo,